Me diría muy bien sencillo, sé que me sigues cuando te lo voy Y que me sigas en cada ritmo, yo confundí cual es la razón Proja, broma, bócame, broma, bócame, broma, bócame Ate verte, broma, bócame, atete, broma, broma, bócame Y conquista mi amor Te vi ando junto a él, y confe en aquel café Pero tus ojos me trabaron en mí, te miré y te hice sonreír En ese día fue de mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y te mezclas en cada vincón, yo no comprendo cuál es la razón Probócame, 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 albébete Probócame, probócame, más de ríjate Probócame, probócame, te pierde la piel Probócame, probócame, probócame Conquístame, probócame, te pierde la piel Y conquista mi amor Y conquista mi amor Y conquista mi amor Y conquista mi amor La música de la moza de Ortega con Binsusa Avanzamos Campeando por ella No acuérdame Los paridos chinos con Binsusa Después que me hagan con ritmo Para ir a tomar esa